En estas fechas de 2013 se cumplen 200 años del asalto, saqueo y destrucción de San Sebastián, así como de la violación, tortura y asesinato de más de la mitad de la población donostierra a manos de las tropas aliadas angloportuguesas. Donostia, iri moderno, baina zorreras miliaka urteko ha, bere historiaren bidean, zuteak, setiaketak edo militar okupazioek eraginda, makinagat aldiz zonchituta izanda. Eta bein eta berriro, bertako erritarre, jatorriko kokapenean berrera ikia. De este mismo modo procedió la ciudadanía donostierra en agosto de 1813. Ignorada y prisionera en una guerra económica entre imperios, sobrevivió a los horrores de la destrucción, decidió su futuro y supo salir adelante. Así, en las sesiones de Zubieta en septiembre de ese mismo año, días después del asalto, se tomó la decisión de reconstruir San Sebastián. Donostiar erritarren iraunkortasuna eta indarra nabarmenuna edugu gaurkoan. Bein eta berriro suspertu eta etorkizunari aurre egiteko izan zuen indarra. Historiak utzitako zauriak sendatu, zarraskitutako bizimodua eta gizarte bizitza berreskuratu eta kasu honetan bere miria berreikitzeko izan zuen indarra. La Unión Artesana, actor permanente de la vida social donostierra durante el último siglo y medio, quiere poner en valor y felicitar a la ciudad y a los colectivos que están trabajando en la celebración de esta efemérides. E invita a realizar una reflexión pública y rigurosa de aquellos acontecimientos refrescar la historia, recuperar la memoria y sacar conclusiones desde una perspectiva humanista, civil y no violenta, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir. Berreun nortekoaren oroitzapenau, gizarte zibilari, jaiogiroan egin beharreko omen aldía izan behar duela ikusten dugu. Aztak eria haren biktima anonimoa eta iriaren eta bizarte bizitzaren berrera ikiketan benetako protagonista izan zenari. Eta txalotzen dugu gerora begira hartutako erabakia, arrezia bota eta gotokliku izateari guztea. Proponemos destacar el papel de aquellas mujeres donostiarras y de todas las que sufren los conflictos bélicos, mujeres que han venido siendo las grandes olvidadas y que fueron y son parte fundamental en toda reconstrucción. Azkenik, gure historiaren berrikusketai egingo diogun zaiakera hau, donostiar gaztei eskeni nahi diegu. Gertatutakoaren beste bertxioa ezagut dezaten eta aldiberean gombidatu aktiboki parte hartzera gizarte goxo, bakezale eta berdinduagoa bimodatzera. Donostia, aintzindari izan dadi bakezaletazunean eta erreferente sozial biziki detzan, desberdintazunen errekonosimenduan, errespetuan eta askatasunean. Gora da unostia eta gora da unostiarrak! Eskerrikas!